Para este viernes 6 de octubre en Club Democrático contamos con el espectáculo de Alejandro Valvis ahí en Club Democrático a partir de 20 a 30 horas Bueno, comentanos detalles de Valvis, ¿con qué se viene? Bueno, el espectáculo es lo organizado por Saltol Churré a beneficio de la Murga para justamente recaudar fondos para lo que es este carnaval vamos a contar con la presencia también de artistas invitados como es Gastón Ríos, como Tres Extraños se llama el grupo, que es tango, milonga y cosas así también vamos a contar con la presencia de Agustín Díaz un solista que tiene un repertorio tremendo, que es amigo nuestro y bueno, y el show, el gran show de Alejandro Valvis que va a ser para el cierre que bueno, también va a tener artistas invitados también y después del show, la idea es que se arme una especie de peña para los que les gusta el después y quedarse bueno, va a haber peña, va a cantar la Murga, Canilla Libre Cantores así que bueno bien, vamos a repasar, ¿dónde se pueden acceder para las entradas? las entradas están a la venta con nosotros, con los integrantes de la Murga que se pueden comunicar por las redes sociales de la Murga que tenemos bonificadas a 350, que están más baratas y después en la puerta del club también los gurises están ahí, en la tarde pueden pasar por el club democrático que bueno, para adquirir esa entrada bien, Martín, comentanos, cambiando de tema, ¿cómo está la Murga? ¿cómo se viene preparando? viene bien, trabajando desde principio de año ya con el espectáculo sacando letra que cuando querés ver, estamos ahí, carnaval, estamos a cuatro meses y bueno, y ahora empieza toda la parte de los medios y todas esas cosas que lleva más tiempo y más y ahora con la calorza se empieza a hacer más días así que bueno, full ¿mantienen el mismo equipo? sí, 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 la misma barra siempre bien, Martín, agradecerte bueno, vamos a repasar el evento que tienen ahora próximamente primero que nada, gracias por el espacio por tenernos en cuenta y dejar de difundir y bueno, decirles que es este viernes 6 en Club Democrático a partir de 2030, Alejandro Galvis